¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Ginchos, espero que estéis todos sanos y salvos, no como en este juego, de verdad. Y hoy os voy a traer el juego de Infection Frizon, que es un juego de gestión de recursos y supervivencia, en el que estamos en una ciudad que, digamos, está llena de zombies, ¿vale? Y nuestro objetivo es sobrevivir, administrar a toda la gente y todos los supervivientes. Y esto es una auténtica barbaridad, sobre todo porque podemos estar en sitios reales, podemos estar en nuestra ciudad. Y hay que construir defensas, conseguir comida, conseguir vehículos, conseguir tecnología, estudios, etc. Ya lo veis en las imágenes, que este juego es una barbaridad. Entonces, gente, os invito a todos a ver el gameplay y disfrutad de este trailer. O si queréis podéis avanzar un poquito el vídeo hasta el gameplay. Gente, disfrutad. Infection Frizon. ¡Hay demasiados de ellos! ¡Suscríbete! 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 Para todos los supervivientes, broadcasting en todas las frecuencias de emergencia. Nos proporcionamos comida y salvación, seguridad y seguridad. Esta es una zona libre de infección. ¡Suscríbete! Vale, familia. Comenzamos el gameplay de este Infection Frizon. La verdad es que tengo muchas ganas. A ver qué mapas tenemos. Podemos señalar. Entiendo que esto luego lo podemos... No conozco nada. La verdad. Se va acercando esto en base de... A ver, elige tu ciudad. No disponible en la versión de mod. Vale, pues yo creo que vamos a ir a... Por cercanía vamos a ir a Francia. Por cercanía vamos a ir a Francia. Me hubiese gustado coger Margui, la verdad. Margui hizo donde yo vivo, que es en Torrejón, pero bueno. Vamos a ver qué tal el juego. Vamos a ver qué tal se nos da. La verdad es que le tengo muchas ganas. Le tengo muchísimas ganas. O sea, este va a caer, gente. Este va a caer y este sí que... Veo muy claro que voy a hacerle serie al canal porque... Me gusta. Me gusta muchísimo. El mundo, como lo sabemos, está desaparecido. Lo que llamamos el virus malo, apareció de noviembre. Lo hizo que a la gente se convirtió extremadamente violenta, agresiva y no restriculada. Luego, los infectados se convirtieron a la sangre, más como los vampiros que los humanos. Los infectados se convirtieron a la sangre, más que los virus se convirtieron a la sangre, más que los virus se convirtieron. Los infectados se convirtieron a la sangre, más que los virus se convirtieron. Pero todos los virus se convirtieron. La última oportunidad para los que se convirtieron inmunos, fue a esconderse en los centros de la sangre. Los que hemos improvisado en garajes y basuntos. Lleguen con la comida, agua y sistemas de aire. Los virus se convirtieron a la sangre. Los virus se convirtieron en las que se convirtieron en las que se convirtieron. Estos son los lugares donde vivimos, se convirtieron en el exterior. Ahora, el virus se convirtió. Hemos esperado por cualquier señal, cualquier información que la cura se encontró. La situación se estabilizada. En lugar de, escuchamos como el mundo se convirtió. Nuestros recursos se convirtieron. Los sistemas de vida de apoyo se convirtieron. Y, justo como perdimos toda la esperanza, recibimos una llamada distante. Para todos los survivors, la infección está en desgracia. Seguid a otros y recuérdate. Este era el impulso que necesitábamos. Hay otros fuera. Podríamos volver a la superficie. No más escondidas. De las ruinas del mundo antiguo. Vamos a construir nuestro nuevo hogar. ¡Vale, gente! Básicamente, lo que ha comentado esta introducción inicial es que ha habido una infección. Hubo gente que se hizo muy agresiva. Está entrando una transmisión. Bueno, hubo una especie de ataque de zombies que estaban secos de sangre y los supervivientes, los no infectados, se fueron como a búnkeres y zonas seguras con comida, con agua y con oxígeno, ¿no? Lo que pasa es que esa comida se fue agotando, el agua se fue agotando y los soportes vitales como el oxígeno y tal fueron fallando. Entonces, ellos habían perdido la esperanza y de pronto hubo una transmisión de radio diciéndole a la gente que tenía que salir ya, que el virus como que iba hacia menos, o así lo he entendido yo, y que era hora de reconstruir la ciudad, ¿no? Que habían tomado los zombies. Y nada, ahora nos está diciendo el juego que Nateburs, son vecinos, que tienen que ver los edificios para ver si hay recursos útiles. Entonces, ahora comenzaremos con estos supervivientes y tendremos que ir viendo las casas para ver si encontramos recursos útiles. El juego tiene pintaza, gente, la verdad. Encuentro algo para comer lo más rápido posible. ¿Yo qué soy estos? ¿Puedo rotar la cámara? Zoom no tengo. Zoom no tengo. Este es el máximo zoom que tengo. ¿Esta qué es? ¿Mi edificio? Crear un nuevo squad. A ver... ¿Cómo puedo ver? A ver, aquí hay comida. ¿Cómo la cojo? Hay como una barrita. Aquí, no sé qué significa la barrita esta. Vamos a esperar. Tengo que... La vista, que es para ver los edificios que no he visto. La V. Y tengo que encontrar comida. Ah, mira, 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 mira. Están pillando. ¿Tres? Building clear. Vale, entonces este no lo he llegado a ver. Este no lo he llegado a ver del todo. O sea, tardan un rato en encontrar la comida. Tengo una barrita encima. Es grave. O sea, gente, esto... Lo que tiene que ser brutal, porque esto... Como pilla los mapas reales, lo que tiene que ser brutal es jugar este juego en nuestra ciudad, ¿no? O sea, yo estoy flipado. O sea, yo estoy flipadísimo, gente. No voy a mentir. Estoy súper flipado. Lo pone... Tengo la capacidad al máximo. Voy a ir aquí... Porque ya lo tengo al 4 de 4. Creo que eso es la capacidad. Voy a dejar la comida en el edificio o en la base. Y a ver qué misión nos da. Entrando transmisión. Vale, que hay que coger más recursos. Básicamente. Vale, que hay que mejorar la base, nuestro edificio. Adaptar los edificios para que vivan 40, ¿no? Para que vivan 40... A ver, ¿esto cómo lo podemos hacer? Esto no está disponible en la versión... Alfa. Porque puedo coger otro edificio y adaptar otros edificios. A ver. Adaptar casa. Vale, shelter me ha dicho que sea, ¿no? Para... Vale. Coste 51 de madera. Tengo 50. O sea, me va a faltar. Pero bueno. La verdad es que podría haber cogido este, ¿no? Que parece más grande. A ver. He ido a coger la más pequeñita, la verdad. Pero bueno. Están ahí currando. Están llevando ahí los materiales. Me gusta porque... Al final es un juego que tiene otro toque, ¿no? Más estratégico, más diferente. Entiendo que aquí van a ir construyendo. Entonces vamos a ver si conseguimos el resto de recursos que necesitamos. La madera. Porque hacía falta 51 de este recurso. No sé muy bien lo que es. Si es madera. Imagino que sí. Vamos a ver si... Si encontramos algo más. ¿Qué van a coger recursos por ahí? Vale. Yo voy a seguir aquí pillando comida o lo que haga falta. Mood. Good. A ver. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos... Esto no está disponible en la versión demo. Leyes. Tenemos ciencia. Bueno. Sí. Ciencia. Al final. Tecnología. Leyes. El tema del tiempo. Que hace 27 grados. Mood. No sé muy bien lo que es. Ahora mismo, gente. Entra una transmisión. Vale. Dice que hay señales de humo. Que vayamos a investigarlo. Madre mía. Eso está lejísimo, eh. Bus... Coge un squad y ves a... No hay otro squad antes de investigar. No podemos ser seguros de quién vamos a encontrar ahí. Tenemos que crear un nuevo squad. Vamos a hacer esto. No sé lo que gasta un squad, la verdad. Estamos listos. Pero bueno. Estamos listos. Estamos listos. Me manda aquí. Vale. La madera se obtiene talando árboles. Se obtiene talando árboles. No sé cómo. No sé si va a ser con el squad o con qué va a ser. Pero me ha dicho algo de... De... De los árboles en sí. Vale. Dice que es muy peligroso ir por la noche, ¿eh? Vale. Vamos a estar seguros. Entonces, yo no sé si volver a casa. Igual es lo recomendable, ¿no? Igual es lo recomendable. Sir, el sol se está bajando. No sabemos qué va a suceder durante la noche. Dice que podemos continuar nuestras operaciones de búsqueda por las noches, pero que es mucho más peligroso que al amanecer. Venga, vamos para la base. No sé si de pronto van a aparecer zombies. Podemos darle la velocidad para que pase la noche rápida. ¿Qué es esto de Hordel? Dice que han encontrado un grupo de infectados, que ellos todavía no han encontrado nuestra presencia, entonces me voy a esconder. Mejor estar escondido, ¿no? Yo creo que aquí estamos bien. No sé qué es Hord. Hord es como una horda. Mira, 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 mira las hordas. Es que al final yo creo que es mejor no dar el cante, ¿no? Es una cosa... Vale, ya está amaneciendo. Vale, dicen que hay que construir más defensas antes de la siguiente noche y dice que construyamos una torre de defensa. No sé cómo construirla... A ver, esto es... Eh... Gather Woods. Vale. Vamos a pillar esta madera. Y construir... Building menu... Building menu... Eh... Walls... Wooden tower, ¿no? Imagino. Imagino que lo ideal es aquí, ¿no? Donde tengo la... La base o donde estoy montando la base. Vale. Ahora, con un equipo voy a seguir investigando. Y con otro equipo... Con otro equipo voy a ir aquí. Está increíble el juego, gente. O sea, si estáis viendo el vídeo... Eh... O sea, yo a este juego me voy a enganchar. O sea, es el típico juego que dicen... Le voy a meter vicio como para una boda esto, la verdad. Esto es pura droga, familia. Vale. Esto ya lo he visto. Vamos a ir viendo un poco todo. No sé cómo se distribuye el tema de... Tengo de momento 13, ¿no? Tengo 13... 13 trabajadores. Y estos, ¿por dónde van? Oye, ¿no les he mandado? No, no les había mandado. Que despiste, ¿no? Vale. No han encontrado nada. Vamos aquí, que está más cerquita. Uy, aquí ha salido otro icono, ¿no? Abandonado. Es como un este de... Oye, pues voy a ir del tirón. Es como un este de vehículos. Carre, pireshop. Entonces ahí seguramente... Mira, pone aquí... Boulevard. Quizás en las casas normales a lo mejor hay... Yo creo que esto es como una casa normal. Pero aquí sí que podemos encontrar algo interesante. Y ahí estoy llegando también. Mira, aquí hay uno de armas. Sí, 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 sí. Vamos a ver si llegan aquí ya. Me interesa más este. Para conseguir más supervivientes. No sé cuánto gasto de comida al día, la verdad. No tengo ni la más remota idea. A ver. Hemos encontrado supervivientes. Ellos están viviendo en unas condiciones terribles en los últimos años. Vale, venga. Vamos a aceptar estos supervivientes que están con nosotros. Venidse. Venidse, familia. Venga, 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 venga. Bien, 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 bien. Vamos a pillar... Por aquí de camino he visto uno de armas. Entonces... Vamos a pillar armas por si acaso. Para el tema de la noche. Todavía no sabemos a lo que nos... Digamos... Tengo dos de armas. Dos pistolas. Quince herramientas básicas. Uno de madera. Diez de metal. Nueve de munición. Y ocho de comida. No sé lo de los supervivientes. ¿Cuánto tardan en llegar? La verdad. ¿A dónde vais? Mira, han pillado recursos y directamente los van a dejar. Entiendo que estos van a hacer lo mismo. Han pillado ya una pistola y munición. Dos pistolas. Me sigue poniendo 45 de 13. No sé si es algo que es que tarda en llegar. ¿Esto qué es? No está disponible en la versión demo. Ah, y esto es el nivel de zoom que puedo hacer. Vale, bueno. Eso más o menos. Esto es para ver hacia el norte. Y esto son capas. A ver. Vale. Y esto... No está disponible. Justo tal. Vale, esto es para ver un poco el... Vale. Vale. Voy a por medicinas. Voy a este edificio. Está cerquita. Así, networkers. Seleccionar arma. Pongo el weapon, pero no sé si... Porque me pone... El caso es que me pone ahí que hay 200 de munición. Vale, sí han metido ahí armas, ¿eh? Estos no han vuelto. No, por Dios. Se va a hacer de noche. Vamos. Esto todavía no lo han construido. Vale, mira. Ya me pone aquí 25 de 45. Vale, vale, vale. Venga, hombre. Por Dios, que se va a hacer de noche. Va, estoy flipando con el juego, ¿eh? Gente, esto es una locura, ¿eh? El juego va a estar en español, ¿eh? Ya está sonando la... La alarma. Ya está sonando. No han llegado todavía. Y estos tampoco. Estamos en el move. Señor, es casi la noche. Ya podemos ver a algunos infectados que vienen de sus labios. Ok. Sigue listo para defender la zona. ¡Un otro en el que viene! O sea, es algo que... Vale, vale. Mira, aquí viene una. Aquí viene una horda. Son 15 infectados. Esto... Esto lo he llegado a hacer, ¿sí? Sí, mira, están cayendo. Están cayendo. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Madre mía, que aquí también vienen. Horda eliminada. Me recuerda un poco al juego que estuve jugando ayer, gráficamente. El típico juego de estrategia desde arriba. No tengo ni la más remota idea de cómo voy de munición aquí. Se ha metido aquí la horda, ¿o qué? Buah. Qué cabrones, ¿eh? Qué cabrones. Se han cargado mi... Mi edificio. Bueno, yo creo que va siendo hora ya de... Va siendo hora ya de salir. Vale, vamos a volver aquí a... Que sí, hombre. Dice, varios de tus trabajadores no... No tienen trabajo. Pero es como, mira, ¿no ves que me han jodido esto? Esto ya está construido del todo, ¿no? Sí. Hay dos armas. Todo correcto. No está el tema de la reparación en la versión alfa. Curioso. Vamos a pillarlo de... Pillar más madera, por si acaso. ¡Ojo! Vale, hemos utilizado un arma de asalto. Este equipo lo han contado. A ver, ¿cómo sigue esto? Dice que hay supervivientes que tienen información que podemos usar. Que ellos han encontrado varios grupos de animales infectados y otros grupos de supervivientes. Pero que han perdido gente recientemente. Y como que tarda algo así en integrarse ellos. Que me deje encontrar varios trabajos para ellos o algo así. Le voy a decir interrogar porque quiero saber... Dice, no tenemos tiempo para esperar. Interrógalos ya, ¿sabes? Es como espabila. Es como que les metemos presión, ¿no? Porque ellos se ven que están un poco consternados o algo así. O sea, el juego tiene como decisiones para... Tiene decisiones, entiendo. Asignet workers. Pues el máximo posible. A ver si encontramos algo así de valor. Algo de... Edificio. ¿Esto qué es? Mira, aquí hay un supermercado, ¿eh? Ahí hay un supermercado. Aquí tenemos... Seguramente tengamos medicación. ¿Y esto? Nos ha quitado un par de trabajadores para que alguno siga pillando madera. Claro, es que aquí ha pillado en la tala al máximo posible. Entonces, pues bueno. Podemos igual quitar un poco de trabajadores de aquí. Para que esto se haga más rápido. ¿Cómo? Dice, a todos los supermercados, la infección... Ha sido... Decline. ¿Eso qué significa? Como que... Decline es como que se ha ido... Voy a decir... Decline. Habla como de una zona que no está infectado. Como una zona que... Que la infección ha sido... Eh... Ha sido... Erradicada. Creo que lo entiendas, sí. No, la... La... Es una transmisión de radio... En bucle. Estoy intentando a ver si me dicen algo diferente. Pero creo que no... No dice nada. Cambiar canal. Entra a una transmisión. Dice que... Esa es la misma transmisión que recibimos antes. Pero el signal es aún más fuerte. Nuestros walkie-talkies no son tan poderosos para la comunicación de largo rango. Tenemos que construir una gran antena. Un libro local o universidad sería un buen lugar para buscar... Dice que... Esa es la misma transmisión que había antes. Y que necesitamos construir una señal de radio más... Con más rango. Y que... Que quizás una... Una... Librería local o una universidad nos puede ayudar a conseguir la... Los conocimientos para crear esa antena de radio. Entonces... Estos que llevan... Llevan comida y balas. ¿Dónde hay una librería? Por así decirlo... O universidad. Aquí. Aquí. Una escuela. Vamos a mandar a este equipo. A ver si hay suerte. Esto ya va a terminar, ¿no? Vale. Esto ya ha terminado. Una... Una cosa que me gustaría hacer... O sea, no sé si lo puedo hacer, pero por ejemplo... Tenemos aquí... Unas barricadas de... De madera. A ver... ¿Cómo se hace esto? A ver cómo se hace esto por curiosidad, ¿no? Para ver... Porque esto es lo único que puedo hacer de momento. Entonces, por ejemplo... Esta no. Lo puedo cancelar. Cancelar. No. Esta la tienen que construir ahora sí o sí. No sé por qué. Y vamos a ir siguiendo... Pillando madera. Porque al final con la madera podemos montar ahí una... Una... Defensa. Vale. Este equipo aquí, que ya es un poco tarde. Lo suyo es que ahora... Mueva los equipos en diferentes puntos. Por si acaso va que no me destruyan a este edificio y haya un equipo en un punto y otro... Aquí no había nada. Voy a ir un poco volviendo. Voy a ir un poco volviendo, porque... Recursos necesarios, tres. Esto no... La escuela no tenía nada, tío. La escuela no tenía nada. Aquí tampoco hay nada. Es que... No, no me está haciendo... Ah, sí, sí. ¿Cómo? Venga, vamos a la casa ya, porque se está haciendo tarde. Se está haciendo tarde. Le vamos a dar un poco de velocidad. Y vamos a ver qué ocurre. Vale, ahora por lo menos ya... Bien, bien, bien. Oye, vienen muchas hordas, ¿no? Vienen muchísimas hordas, ¿no? Muchas más que antes. Y aquí se ha quedado una horda, macho. Vamos a probar a ir a eliminarla. A ver, ¿alguna escuela... O universidad... Aquí. Yo voy a intentar eliminar a estas hordas, a ver qué pasa. A ver cómo va... Un poco por ver el juego... ¿Cómo funciona el factor este riesgo de terminar con las hordas? Mientras sigo un poco preparando ciertas defensas. A ver... Van a entrar directo... Madre mía. Hemos encontrado semillas en uno de los edificios. Y podemos crear granjas. Podemos cultivar. Vale. Vale, esta horda... Mira, hemos terminado con ella. Este se ha quedado sin pistola, ¿no? Dice, hemos encontrado un lugar donde podemos cocinar la comida para nuestros ciudadanos. Y así ser más feliz. Dice... Construye cinco granjas y una... Esta de... Para cocinar. Eh... Vale. Pues tengo que construir cinco. Dice. Pues lo suyo es aquí, ¿no? Lo voy a hacer como un poco... Lo más... Lo más cerca de la base... Posible. La verdad. A poder ser. Aquí no entra ninguno, claro. No, que han encontrado un animal muerto, pero que la cosa es que literalmente estaba como en varias partes. Eh... Que tiene varias mordidas. Como de perro. Vale, la he hecho. Estate alerta. O sea, que hay animales infectados también, ¿eh? Familia. Vamos a hacer la... Eh... Good house. Vale, tengo que... Seleccionar un edificio para hacerla esta de cocina. Va a ser esta. A ver. Que vayan ahí, ya que estoy. Cerquita. Este... El juego está increíble, ¿eh? Lo que no sé es lo que he hecho con el otro equipo ahora mismo. Porque lo mandé como lejos. No han encontrado nada. Vamos a pillar este edificio. Que vayan volviendo. Para que no se vean muy lejos. ¿Esto cuánto tardan? Necesito metal. Vamos a terminar de construir esto. Vamos a terminar de construir esto. Esto todavía no ha terminado. Le voy a dar un poco de velocidad. Va, esto... Gente, este juego. Cuando lo podamos... Cuando lo podamos jugar... Eh... Cada uno en su zona donde vive... Esto va a ser impresionante. Esto va a ser una locura. O sea, esto va a ser una locura de juego exagerada... Que se va a friquear lo más grande. Me voy a seguir un poco pillando zonas. Ya se va a empezar a hacer de noche. Entonces... Las granjas ya las tengo prácticamente. Creo que voy a ir con este equipo a este edificio para protegerlo. Va, este que vuelva. Estamos en el movimiento. Vamos. ¡Claro! ¡Pero de mi camino! ¡Pero de mi camino! Bueno. Vaya, hombre. Espero que no... Haya problemas. Miren, por aquí unos. Vale, vale, vale. Al final, dentro de los edificios... Pues mira, las posibilidades de supervivencia son amplias. Lo que no consigo encontrar es la tecnología para... Para hacerle la radio de... De más alcance. Vamos a ver si encontramos aquí. Hay otra... Otra escuela. Vamos a enviar a un equipo. A esta escuela. Y vamos a intentar enviar a otro equipo a otra escuela. Es un poco... Al final... Hay que pillar un poco... Hay que tomar un poco de riesgos, ¿no? Al final, porque si no... Vale, espera. Vamos a dejar los materiales primero. Porque llevan ahí comida y... Y algo de munición. Cuando llegan los equipos a la vivienda, a la base general, se ve que retoman sus armas. Su munición y tal, porque antes aparecía en roja la pistola de uno de ellos y ahora ya parece normal. Ya tengo... Ya tengo gente en los campos. Construidos. Está la gente ahí posicionada como trabajando. Haciendo comida. Y ya lo único que me falta es... Esta estructura. Vamos a poner el máximo de trabajadores posibles para... Para darle un poco de velocidad... A esto. Mientras llegan los otros... Vamos a darle un poco de velocidad. ¿Aquí qué hay? ¿Un coche? Dice, hemos encontrado un coche que parece... Como que funciona, ¿no? Vale, vamos a ver la biblioteca y luego vemos el coche. Y estos... Mira, 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 mira. Este juego es una locura, gente. Esto es solo una demo. Este juego cuando esté terminado... Esto va a ser una locura. Sin más. O sea... Es que... Es que no... Yo estoy flipado. Entonces... Los trabajadores comienzan a tener hambre. No tengo mucha comida, la verdad. A ver... Es que la comida al final hay que cuidarla muchísimo. Vamos a ver varios edificios. A ver si funciona esto. Uh, sí funciona. Tiene gasolina. Vale. Vamos a ir a la... Aquí. A esta zona. A ver cómo va. Esto ahora irá más rápido, claro. Esto va a otra velocidad ahora. Vale. Y estos que pillen ese otro coche, ¿no? Necesitamos comida, familia. Hay un... Espera un momento. Aquí había un supermercado. Vamos al supermercado. A ver si encontramos ahí más comida, ¿no? Buah, esto es una locura. Vamos a ver si encontramos aquí algo de valor. Que nos pueda ayudar. Vale. Ahí estoy pillando latas. ¿Esto ya está terminado? ¿Esto ya está terminado? No. Necesito metal. Necesito metal. La verdad es que no sé... No sé dónde se puede obtener el metal. Ah, como de farolas y cosas así. Vale. La verdad es que ha dicho que ya han terminado. No había nada. Un poco faena, ¿eh? O sea, ir a las escuelas y no estamos encontrando nada de valor. Pero bueno, tenemos aquí un supermercado. Lo farmearemos a ver si encontramos algo de valor. Se está haciendo de noche. ¿Por qué no va? Se está haciendo de noche ya, ¿eh? Se hace de noche más pronto, ¿no? O es la sensación que me ha dado de que se ha hecho de noche más pronto. Estos que lleguen al edificio como buenamente puedan... Y se metan en una... Venga, por Dios. Muévete. Espero que... Buah, van a pasar por las narices aquí de las hordas. Vale, en principio no hay problema. La verdad es que en este juego conseguir vehículos tiene un valor brutal, ¿eh? Vale, ha salido todo bien. Ha salido todo de lujo, familia. Hemos conseguido algo de comida. Hay perros infectados. Una gracia de eso, ¿eh? Creo que las armas se van... La durabilidad va cayendo. ¿O la munición? O la munición. No lo sé. La verdad. Vamos a ver los edificios cercanos. Vamos a farmear por aquí. Vamos a ver si hay suerte y conseguimos ya terminar este edificio. La verdad es que me... ¿Por qué se ha metido en el coche? No lo entiendo muy bien. ¿Cómo? Ya es de... Madre mía. Es que, claro, tenía la velocidad rápida. A esto que le falta un poco de madera ya nada más. Aquí voy a dejar uno. Y vamos a pillar maderita. Oye, esta... Esta valla de madera está haciendo su... Está haciendo su trabajo, ¿eh? La ha puesto ahí un poco en plan de forma aleatoria, porque me parecía un sitio así como interesante para ponerla. Y, oye, está parando, deteniendo algunas hordas. Hay zonas donde a lo mejor interesa, por ejemplo, este pequeño paso. Es muy pequeño. Se me ha metido aquí, la horda. Vale. Es como una cámara, ¿no? Dí hola, a ver si encontramos nuevos amigos. Venga, a ver si conseguimos terminar esto ya, familia. Creo que esto no lo puedo seguir construyendo, ¿no? Necesito más madera. Estamos mal de madera, ¿eh? ¡Claro! Es que va lento... Va lento de narices, ¿eh? Necesitamos comida, dice el otro. Me llama mucha atención que siempre vuelven al coche, ¿no? Que es como, yo no te estoy pidiendo volver al coche. Que por una parte lo entiendo, ¿no? Es como que el coche pasa a ser... Ahora no puedo seleccionar el equipo. ¿Este equipo cuál es? Vale. A ver si pillo ya la madera. Buah, es que van a tardar un montón. Bueno, gente, yo creo que vamos a dejar aquí el gameplay porque creo que os da un poco la visual, ¿no? De qué va el juego. Es una auténtica barbaridad de juego, a mi modo de ver. Dejadme ahí en los comentarios, familia, a ver qué os ha parecido esta Infección Frison. Si os ha molado y si os ha gustado y queréis apoyar el canal, pues ya sabéis. Un likeazo ayuda a que el vídeo tenga más visibilidad y llegue a más gente. Y, por supuesto, una suscripción siempre ayuda mucho. Gente, muchas gracias por ver este vídeo. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme y buen día.